Sea lo que sea Gastón o Juaco, son dos competidores espectaculares. La competencia es así y ahora es momento de escuchar a nuestro jurado, a ver quién continúa y quién se va esta noche de Masterchef Celebrity Argentina. Aquí estamos nuevamente juntos, hay un país del otro lado que quiere ser finalmente quién continúa y quién se va a su casa. ¡Adelante! El participante que hoy abandona la cocina de Masterchef Celebrity es... Gastón. Joaquín, a tu lugar, por favor. Muy bien, un poquito. Joaquín, pasa la próxima ronda a partir de mañana. Zafé, otra vez más. Por un lado, una alegría. Por otro lado, tristeza, porque Gastón es un gran compañero y un gran amigo ya a esta altura. Tano, quiero que le hables a Gastón, por favor. Bueno, Gastón, llegaste hasta acá tres semanas. Te conocimos poco, pero transpiraste en varias ocasiones al principio. Así que, nada, me encantó, espero que quizás en algún momento volvemos a cruzarnos para que puedas decir algo de vos en la cocina. ¿Ok? Te llevas un buen recuerdo, seguramente vas a practicar, vas a decir, no, tendría que haberse hecho este, este, el otro. Hagas acá a todos tus amigos, porque reunirse, comer rico o por lo menos comer algo en compañía siempre es algo interesante y que nos merecemos. Gracias, Gastón. Gracias. Bueno, arrancó con un risotto, arrancó con un risotto que no es poco. Acá risotto, bueno, ya hemos visto varios ejemplares. Yo creo que ese risotto fuiste con todo al principio, estuviste en el balcón dos veces. Y bueno, es la primera vez. Entonces, eso es lo que pasa a veces. Una vez, un domingo, pastelería, primera prueba de pastelería, controlas más el tiempo y te dejas fuera. Uno nunca sabe las vueltas de este programa, puertas abiertas, puertas cerradas. Fue un placer conocerte. Sé que haces buen tiramisú, así que seguilo practicando, por ahí tenés la oportunidad. Muchas gracias. Gastón, fue muy lindo conocerte este poco tiempo que te vimos. Seguí cocinando, me parece que cocinás bien. Me parece que tenés algo con el sazón y con los sabores y con las cosas que combinás, que están muy bien. Así que no bajes los brazos y a ver si tenemos otro colega en algún momento. Yo quiero pedirle algo a Gastón. Vos, a partir de que salgas por esa puerta, te me pones a estudiar, a preparar, porque vos tenés algo y a vos te gusta esto, Gastón. Yo sé que te gusta. De hecho, arrancaste genial esta competencia. Usé esa energía que tenés para darle para adelante, porque yo sé que vos vas a volver por todo y por todos ellos. Vamos, Gastón. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer de verdad a todos los que están acá, a todos mis... A todos mis compañeros, que está buenísimo pasar por este lugar. La experiencia es increíble. Y quiero agradecerle también a la producción, que es increíble este programa. Haber pasado, aunque sea tres semanas por acá, ya es espectacular para mí. Estoy muy contento. O sea, no de irme claramente porque me hubiese adoptado quedarme. Pero voy a volver por más. Esa es la actitud. ¡Lo aplaudimos! ¡Gastón Sofriti! ¡Fuerte el aplauso! Gracias, Gastón. Hasta la próxima.